Voices Rains Y adelanto a los Ferrari con un polo Me deshago de los mojos pa' tirar pañuelos Ese es mi duelo, muchos me dan suelo Y no se me hace meja, mojo tu ameja Como charmas cupo fuego No soy tu crony beat, soy el papá de tu abuelo Fray los polvos de la abuela Aran la cama de ambulantes Cuentos como el cielo narra Me encubí a la parra Empecé a dar guerra, pase de esa guarda Gracias por el tiempo pa' escribir A la temprano, un agua Me pidieron barra y se la cruce al pimpín La maté por, ¿desde cuándo se le da un pimpín? Me llegó mal el tómago, como tu chit mil A la vez que manejó el partido a los perluigis Me fui de Colomá, encarrilado por las agallas Como asco en la medalla Experiencia por el recorrido de esa batalla No por puta interesada, que con ese país se engaña El S9 Y claro que me gusta el barrio, allí todo se mueve Ha page la mudrical, allí todo se mueve Han la comas, así llaman, aquí todo se mueve Se mueve en un motor, allí todo se mueve Se mueve en un centro, allí todo se mueve Con ese tiempo, allí todo se mueve La gente meza ofreció Busca el tiempo Cela muestra El Jaume TM знач El que meza de la propósito Er Edinburgh Gracias por ver el video.